Buenos días, que el Señor le bendiga, damos gracias al Señor por este tiempo, por su gran amor y su gran fidelidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a la gente de Calceta, Padre, bendecimos al pueblo, bendice, Señor, la ciudad, bendice a los moradores, que tu misericordia y tu paz y tu poder los alcance. Por tu gran amor y tu gran bondad, Señor, reprendemos y echamos fuera todo espíritu de temor, de cobardía, de miedo, toda información negativa, todo lo que mengue, Señor, la fe de los seres humanos, toda palabra de derrota, palabra de desánimo, palabra, Señor, que tira la fe abajo, la fe de los seres humanos. Por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, reprendemos y quebrantamos y cancelamos toda obra de impiedad e iniquidad, toda obra, Señor, de las tinieblas, toda obra de destrucción, de muerte y de mortandad, Señor, de plaga y de virus, lo atamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y lo echamos fuera. Por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre y declaramos que tu misericordia, tu inmenso poder, tu inmenso amor y bondad y tu inmensa cobertura está dentro de la ciudad de Calceta y alrededor de Calceta y alrededor de Calceta y de sus moradores y los que viven alrededor de la ciudad, Padre, y de las otras ciudades. Por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, declaramos que tu amor, que tu paz, tu poder y tu misericordia los alcanzará a cada uno de los moradores y echamos fuera y reprendemos todo espíritu de engaño, de mentira, de las tinieblas, de virus, de enfermedad, de COVID, de muerte en el nombre poderoso de Cristo para la gloria de tu nombre poderoso Jesús. Amén. Mi amado hermano, dice la palabra acá en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 3, versículo 26, dice el Señor que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en el persevera, persevera en el Señor en medio de la mala noticia, en medio de la fe muerta, en medio del miedo y del temor. Confía en Jehová perpetuamente porque Jehová está la fortaleza de los siglos. Dios está con nosotros y Dios contra nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si confía en Jehová, confía porque Él guardará en completa paz, paz te va a dar, Señor, aquel cuyo pensamiento en el persevera. Si tú no confías en el Señor, si tú no tienes confianza en Él, tú no vas a tener paz y te va a recibir, vas a recibir el temor de lo que teme que te vendrá, sea cualquier inmundicia de COVID, de mentira o de enfermedad. No lo aceptes, repréndalo y échalo fuera de tu vida. Acepta el plan de Dios para tu vida, que es darte salud, darte paz, que confíe en Él, darte amor, misericordia y darte sanidad por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Dios ha dicho en su palabra, confía en Jehová perpetuamente porque Jehová está en la fortaleza de los siglos. Él guardará en completa paz tu vida. Si tú clamas a Dios, si tú buscas a Dios, no permitas que nadie mate tu fe. La fe se simente en la palabra porque la fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Lo que digan muchos, gente que no tiene fe, que solo habla lo malo, lo negativo, que el COVID, que el virus, que me sigue. Dice la palabra en Allende, 18-21, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y el que lo ama comerá de aquellos. Si tú hablas, si tú hablas con tu boca y tú declaras de que te va a venir la enfermedad, el virus, pues eso te va a llegar. No temas, declara que Dios te va a bendecir, que Dios está contigo, que ni plagas tocará tu morada, que caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Porque Dios guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en él persevera, persevera orando y clamando a Dios, que Dios está contigo, que Él va a guardar la ciudad y a sus habitantes y reprendemos y echamos fuera todo COVID, todo mentir y todo engaño del diablo. Oramos por los que están en los hospitales, en las casas, postrados, Padre, por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Rompe esas cadenas, Señor, porque a los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra de los omnipotentes. Dirá usted a Dios, a esperanza, castillo mío, roca mía, mi Dios, ¿en quién confiaré sino en usted? Usted es el que me libre el lazo del cazador y de la peste destructora, con su pluma me cubre y debajo de su sal estoy seguro, porque es un día largo, es tu verdad. No temerás el terreno nocturno, ni plaga, ni mortandad, dice el Señor, escúchame, ni plaga, ni mortandad, que en medio del día es tuya. Caerán a tu lado mil a diez mil a tu diestra, más a ti ni a mí, ni a tu casa ni a mi casa, llegará. Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos, porque hemos puesto en Jehová la esperanza al Altísimo por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada, dice la palabra. Agárrate de esa promesa, mi hermano, no te sobrevendrá mal, no nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pues a sus ángeles, el Señor, amando cerca de nosotros, que nos guarden para que a nuestro pie nos tropice en piedra. Sobelón y el áspis pisaremos, soñaremos al cachorro y el dragón, por cuanto tú y yo hemos puesto a nuestro amor, a nuestra confianza en Él. Mira, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera. Hemos puesto nuestra confianza en Él, Él nos liberará, Él nos guardará, de todo mal nos liberará y nos glorificará. Nos sacerá de larga vida y nos mostrará su salvación porque Él es el reino de la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 91, agárrate del Señor, Dios lo guardará. Mi hermano, es que este video fluya a lo que vaya, compártelo con tu vecino. Si Dios permite, en estos días ya volvemos a Calceta, a tomar posesión del lugar que nos dio, hacerle cobertura a la ciudad y a echar fuera todo espíritu inmundo, diabólico. Y a orar y a bendecir al pueblo y a sus personas y a los moradores. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga paz. Solo tienes que orar, solo tienes que clamar, solo tienes que arrepentirte de tu pecado y humillarte a Dios. Que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en el persevera. Un abrazo, este es su hermano, su amigo, su pastor Daniel, que lo quiere mucho. Sea Cristo glorificado. Amén.